Cantinera Dicen que no vales nada Y amarte no vale la pena Que el romance que tenemos Más parece una condena Dicen que no vales nada Que eres mala influencia Que por ti he perdido tanto Que valores y riqueza Solo sé que te amo tanto Yo solo tu me interesa Con eso vivo en la cantina Para tener de cerca Cantinera Cantinera Se empezaba esta mesa Cantinera Cantinera Ven siéntate a mi mesa Y quédate Quédate Conmigo toda la noche Cantinera Cantinera Dos más Por favor Y quédate contigo Toda la noche Mujer ¿Qué más? José Trujillo ¿Quién es para ti? Dice Dice Bueno, pero, pero, pero ¿Qué me importa? Lo que digan la gente ¿Qué me importa? Lo que digan de ti Ey, mami chula Me guiré junto a ti Pasando a este ritmo Con armonía Y el bailando Reggaeton Mira cómo me ves Juegos En cintura Juegos Juegos Para abajo Oye mamacita Yo sigo en relajo Antonio Dicen que no manes nada Que amarte no vale la pena Que romance que tenemos Más parece una condena Dicen que no manes nada Que eres mala influencia Que por ti te he vivido tanto En valores y de intensas Solo sé que te amo tanto Que solo tú me interesas Por eso vivo en la cantina Para tenerte cerca Cantinera Cantinera Sentesas pa' esta mesa Cantinera Cantinera Me siéntate Me siéntate a mi mesa Y quédate 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 Conmigo Toda la noche Cantinera Cerveza pa' esta mesa Cantinera 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 Me siéntate a mi mesa Y quédate 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 Conmigo Toda la noche Cantinera 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 ¡Gracias!